Bueno, gracias por la espera, sumamos a, espérate que acá se me pierden los papeles, acá está, a Muki Tenenbaum, Muki es analista en geopolítica, filósofo y abogado especializado en antropología de la Universidad Temple de Filadelfia, escribió el libro Desilusionismo de Editorial Planeta, y la pregunta que nos surge a partir de esto es, ¿qué nos sugiere en dónde nos sitúa? Es uno de los más lúcidos y controversiales analistas de la realidad internacional. Muki, gracias por estar con nosotros y gracias por la espera. Primero te agradezco lo de controversial, es un orgullo serlo. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, estamos, ¿en qué les puedo ayudar hoy? Sí, en principio te preguntaría por qué está bueno ser controversial, cuál es el valor que le ves a hacerlo, digamos, y ejercer la controversia, ¿no? Bueno, la controversia realmente viene de una sola pregunta, y es, frente a cualquier dicho o hecho, podés decir que si no fuera así, que si no fuera así. Y entonces eso te lleva a pensar distinto, y en general la controversia es el resultado de ese proceso de duda, digamos, de ese escepticismo frente a lo que son hechos consagrados, ¿sí? Claro. Consagrados. ¿La controversia sería poner, digamos, la controversia necesita de la duda para ser ejercida? No, sin duda. Está claro que cuando vos hablas de una controversia, vos hablas de alguien que piensa distinto a los demás, o que en ese tema piensa distinto a los demás. Eso es una controversia. Y para pensar distinto, bueno, tenés que haber dudado antes, porque si no, estás repitiendo o imitando lo que dicen los demás, nada más. ¿La duda con fundamentos que puedan poner, digamos, otra teoría sobre eso de lo que dudás, o la duda per se? No, no, no. La duda per se... ¿Qué si no fuera así? Si alguien me dice, mira, Ucrania es el agredido y Rusia es el atacado, yo me podría preguntar, y no necesariamente llegar a la conclusión contraria. Sí. Que si no fuera así. Y me pregunto, y me pongo del lado, acuérdate que soy abogado, me pongo del lado del otro, del otro lado. Me pregunto, ¿qué diría yo si fuera su abogado? Ese material resulta después en una posición controversial o no, por supuesto. ¿Y qué es lo que te genera mayor controversia en este momento? Y en este momento de tu vida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que genera mayor controversia? No, no, a vos, ¿eh? ¿A vos qué? Personalmente, ¿qué es lo que te genera mayor controversia? Ah, yo no tengo controversias en mi vida personal, que te puedo decir así, así nomás, tendría que ponerme a pensar, pero nada que yo te diría que es así fulgurante, emocionante. A mí, yo me ocupo de la filosofía y la verdad es que me siento cómodo, no vivo una controversia dentro de mí. Ajá. ¿Y hacia afuera y hacia el mundo? Bueno, tengo un estado de controversia con mucha gente, especialmente en los temas que tienen que ver con la evaluación de los riesgos. Creo que los riesgos están mal evaluados y que responden a sesgos para poder vivir tranquilo, como yo llamo, sonambulear. Para poder no tener que despertarte y poder seguir tu vida sin tener que sufrir. Entonces, preferís una versión que es más cómoda, que es más acorde, que es más pacífica, que te da más paz, a la versión que, en ese caso a mí, en el que lado que estoy, a la verdad. Que es dolorosa, que es incómoda y que lleva el sufrimiento y no necesariamente por eso sea mejor, simplemente otra. Es decir que, bajo esto que estamos escuchando, la interpretación que me surge es la siguiente. ¿Preferimos o elegimos conformarnos, aunque no estemos conformes, porque los riesgos que pagamos, creemos que los riesgos que pagamos o corremos al conformarnos son menores que los riesgos que corremos si controversiamos con eso que creemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Casi todo? Sí, sí, la respuesta es sí, menos la palabra elegimos. Ah, es algo automático, no sé, es como vos sacar la mano del fuego, ¿sí? Es automático, es un reflejo. El reflejo es la huida del sufrimiento, la aversión al sufrimiento. Es decir, ni siquiera somos... Esta aversión al sufrimiento nos lleva... No, te decía, ni siquiera somos conscientes que lo hacemos. Ya somos como una especie de... es como una especie de mecánica que tenemos. A ver, todo animal es una computadora. Nosotros también, no tenemos otro sistema. Es una computadora que corre un programa. Esto es parte de un programa. La línea de hábitos que corremos todo el día es parte de un programa, es como un programa de computación. A diferencia de los animales, la foca de... que aquí y allá elegimos, aquí y allá, no mucho. En general somos como animales, simplemente como si estuviéramos durmiendo durante todo el día, marchamos y hacemos toda una línea de hábitos a menos que nos despierten, a menos que venga alguien y te sorprenda, a menos que sea lo inesperado. Pero como vos decís, para poder hacer eso, necesitas, como para caminar necesitas que esté bien asfaltado, ¿no? Sí, claro. Que no tenga agujeros las cosas. Entonces esto, la idea de aceptar una verdad, pongo entre comillas, así, cómoda, asfalta. Ayuda a la asfalta. Entonces no tenés que despertarte y vos, importante de todo, no tenés que sufrir. Y en hechos concretos, ¿en qué lo notás más frecuentemente o más habitualmente? No hay muchas discusiones de la gente que vos ves que los argumentos se ponen ilógicos y es claramente alguien defendiendo esa paz, ¿no?, interna. Y entonces cuando se le terminan los argumentos, o sea, que se le terminan no porque no los hace, sino porque no los encuentra, pasa al sistema de terminar el argumento, de terminar la discusión y de poder continuar con la paz con alguna cosa que no tiene ninguna lógica. Me pasa bastante seguido en discusiones con la gente. Y la verdad es que, por ejemplo, uno de los métodos es la fe. No, esta es mi creencia o esta es mi verdad. Eso expresa, no quiero escuchar más, no me interesa, quiero dormir tranquilo y no dejar de tirarme verdades en la cara. Y tiene razón. Es que él no tiene razón. Él tiene que defender, no sufrir. Si él sufre escuchando la verdad, bueno, la mentira es una buena opción. Lo que pasa es que las creencias nos encajonan y no nos dejan salir de ahí. ¿Y eso está mal? No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con vos, digamos. Cada vez tengo menos creencias, cada vez tengo más dudas y cada vez soy más ignorante y disfruto de mi estado de ignorancia. Me encanta. Cada vez creo que las creencias sirven o para encajonarte y quedarte en una zona cómoda. Esto es mi interpretación, ¿no? O bien, muchas veces una creencia puede que te contenga, te ayuda a contenerte de ciertos estados de vulnerabilidad. Yo prefiero la vulnerabilidad. Porque en la vulnerabilidad encuentro la brujeda. En la creencia encuentro como que alguien me arropa y la verdad que no quiero arroparme. Quiero moverme. Quiero despabilarme. Quiero desafiarme. Prefiero descreer y poner en duda. Y a partir de allí voy sacando mis propias certezas. Es como una especie de músculo en movimiento. No quiero dejar el músculo quieto. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende muy bien. Y se entiende que vos claramente elegiste ese camino porque es el camino que te hace sufrir menos, no más. El otro que no tiene cómo, que la duda solamente lo deja en un estado de ansiedad, bueno, mejor no tener la duda y poder seguir la vida. La vida es huida de sufrimiento o aversión de sufrimiento permanente. Si él lo logra, y cada uno es experto en su propio sufrimiento, vos, Mario, sos experto en tu sufrimiento y yo soy experto en el mío. Y yo nunca voy a saber lo que se siente Mario, es ser Mario, y Mario nunca va a saber lo que decidiste ser mucho. Entonces, hay un límite para lo que vos le puedes decir a la gente, no, usted tiene que escuchar la verdad. No, usted no tiene que hacer nada. ¿De qué va tu libro Desilusionismo? Que es un título que me encanta. El libro es un libro que tiene ya muchos años, en el cual yo explico que, primero, gracias por el, por el, por el, por el, no sé cómo se dice, por la, por tu opinión, por el nombre, pero básicamente lo que ocurre es que nosotros vivimos en un estado ilusionario, que es que lo que nos permite, una vez más, no sufrir, y para lo cual el estado, la religión, los dioses, etc., las familias, son ilusiones. ¿Qué quiere decir son ilusiones? Te voy a dar un qué es para entender que es una ilusión. Si vos mañana, si todos mañana tenemos un ataque de amnesia, y no nos acordamos más de nada, ¿sí? No va, este, va a haber una persona que era tu hermano, y no va a ser más tu hermano, va a haber un edificio que era la casa de gobierno, pero no va a ser más ninguna casa de gobierno de nada, la bandera va a ser un pedazo de tela colgando, bastante raro, ¿sí?, sobre un mástil, los dioses, por supuesto, no van a ser, nunca fueron, ¿sí?, pero la iglesia va a ser solamente un edificio, y vos no vas a entender por qué hay ese palo cruzado arriba de una iglesia, o esa estrella arriba de una sinagoga. Es decir, todo eso era una ilusión, las cosas materiales son lo que yo te acabo de decir, la iglesia física, las casas del gobierno, los uniformes, los pasaportes, ¿no?, o en el caso de la familia, el vínculo familiar. Estas son las ilusiones, y nosotros necesitamos estas ilusiones, o las usamos, para poder sonambular, es decir, para poder no despertarnos, y entonces nos ayuda, otra vez, a asfaltarse, esa es parte del asfalto, pero no existe. Claro, claro, claro. Uno podría elegir, pero, y entonces hay gente como vos, o como otros, que dicen, no, son ilusiones, y me las aguanto, ¿sí?, como que aguantás tantas cosas en la vida, pero no te crees que claramente hay un Estado, no existe el Estado argentino, como no existe el Estado francés, como no existe Dios, como no existe mi hermano, como tal, ¿sí?, existe él, pero no como tal, el vínculo no existe. Sí, sí, igual, a ver, también debo reconocerte, que tampoco me hago el guapo en todo, y todavía sigo creyendo en Dios, no creo en la religión, ni en todo lo que rodea, no, sigo creyendo, sigo teniendo mi propia fe, que tal vez es mi forma de encajonarme, tampoco me voy a hacer el guapo, el macho pistola acá delante tuyo, porque no es así, sería deshonesto conmigo, y con vos, ¿no?, o sea, vos me decís, ¿dejas de creer en Dios?, no, tengo miedo de dejar de creer en Dios, este, es decir, me he logrado de frente a Dios, digo, quiero ser honesto con vos, no, pero, más, pero Mario, yo no quiero que deje de creer en Dios, yo no quiero nada, cada uno conoce su sufrimiento, y cada uno elige el camino, claro, a ver, el hecho que haya o no haya, si queremos discutir, si hay o no hay Dios, no vamos a poder discutirlo, claro, claro, porque vos no vas a poder demostrarme que hay, ni por azar, ni un poquito, y yo no voy a poder, este, cruzar, lo que vos llamas fe, claro, exactamente, es un sentimiento tuyo de fe, ahora, es un sentimiento, igual que en enojo, Muki, una consulta, y esta deconstrucción que hay, sobre ciertas creencias, mandatos, ideas colectivas, no, esto, incluso las mujeres están haciendo un trabajo muy grande a nivel mundial, es también romper con esa ilusión, que nos mantenía atados, o con algunas ilusiones, digo, para no hablar con la, el desilusionismo total, me suena como imposible, pero si romper con algunas ilusiones, a las que estábamos atados, y encima nos hacían daño, perdón, yo no entendí, a cuál ilusión te referís, yo no sé, el machismo, por ejemplo, el machismo, el machismo, el machismo es una cuarentenización, yo soy macho, quiero que vas, no es hincha de San Lorenzo, por ejemplo, somos hincha de San Lorenzo, es lo mismo, machismo es ser hincha de San Lorenzo, ser cristiano es ser hincha de San Lorenzo, es una decisión totalmente basada en la nada, en la necesidad de poder sonambular, ese tipo, que es machista, y acordate que hay dos partes, la que dice y la que piensa, cada uno de nosotros, tenemos la que dice y la que piensa, la que piensa no tenés acceso, tenés acceso solo a la que dice, y decirlo probablemente, más que pensarlo, decirlo le hace bien, se siente bien, logra seguir sonambulando y la vida le sonríe, no decirlo, él lo probó y no le funcionó, así que a mí no le importa lo que él piensa, si él piensa machismo, si es nazi, lo que le pasó en la cabeza de él, como diría el presidente Fernández, es asunto de él, es asunto mío, yo no estoy en el negocio de intervenir a la cabeza de nadie, si también pensaba con ciertas ideologías, que generaron como ciertas ilusiones, que después en términos concretos, nos dimos cuenta que no era tan así, no sé si porque la ideología no era así, o porque no supimos aplicar, esas determinadas ideologías, pienso en el socialismo, pienso en ciertas revoluciones políticas, que se plantearon, y que nunca terminaron de concretarse como la panacea aquí en la tierra. La ideología tiene una sola meta, prohibir la duda, la duda y la ideología están enemigos uno de los otros, todas las ideologías son como las creencias, no tienen base real, no hay una base real, y por supuesto te van a explicar que si el mercado hace esto, que si el Estado hace lo otro, es simplemente pretextos, la ideología no sirve, pero ¿lo qué sirve? ¿Para qué sirve? Para poder sonambulear, para poder seguir tu vida, y ya está, yo ya me dejaré comunista, o socialista, o liberal, o lo que sea, o de San Lorenzo, y ya está, pero sigo pensando en el tema, no necesito, ese tema lo tengo resuelto. Claro, claro, claro. Y eso me permite a mí sonambulear. ¿Y te cuesta a vos poner en práctica todo esto? No entendí que... Sí, llevarlo a la práctica. No, digamos, llevarlo a la vida esto, que a mí me suena como que cuesta, digo, ¿cómo haces para vivir sin creer en este estado de ilusión, sin estar en este estado de ilusión? Pero, perdón, lo que yo, primero, lo que yo creo, ¿sí? Yo no creo, yo no tengo creencia, yo no tengo fe, es una emoción a la cual no accedo, no tengo, y hay mucha gente que no tiene, y hay algunos que tienen otra cosa, pero es una emoción. ¿Cómo vivo con eso? Porque ese soy yo, siempre fui así, no es que tuve que hacer un trabajo, un trabajo de estoico, ¿sí? En el cual yo me voy a obligar a hacer esto o lo otro, y seguro que no lo voy a hacer, no me voy a obligar. Yo también soy uno de esos que quieren no sufrir, y sí, claramente, en forma automática, yo decidí, este, cantar el himno argentino, bueno, no me ves en noviembre, justamente, es exactamente eso, es pragmático, cantar el himno argentino, ¿qué? Igual no existe el país, puedo cantar, puedo, puedo rezar de hoy hasta el fin del año, que igual para mí, o, o, según los hechos, no hay Dios, tampoco nos vamos a discutir, vos y yo ser Dios, en este momento la hay, me imagino. Yo dudo, pero creo, jajajajaja, dudo, pero creo, porque, porque no lo puedo probar, ok, entonces lo único que me queda es creer, no, claro, pero eso salga la discusión, claro, pero, ¿entendiste? cuando vos decís, yo creo, jajajaja la discusión, yo ya no puedo hablar, no puedo, claro, no te lo puedo probar, exactamente, no te lo puedo probar, porque no, este, no sé si es verdad la historia que me contaron, pero me salva creer, porque dudar me genera un conflicto interno, este, permanente, que tal vez me hace sufrir, se entiende, ¿no? Mirá, sí, sí, pero yo te lo voy a relativizar y te vas a dar cuenta, porque, primero que casi no creemos, los que creen, los que son más, crecen de más profundo, ¿en cuánto? ¿cuándo realmente creen? Tres minutos por día, el resto del tiempo se atan los cordones, comen, discuten con la esposa, o con el marido, este, tiran abajo un edificio, si se dedican a eso, no sé, pero no están creyendo, como no están amando, yo no amo, yo no quiero a mis hijos todo el día, yo quiero a mis hijos cuando me acuerdo de ellos, y los evoco, y ahí sí los quiero, los veo frente a mí, y en ese momento los quiero, ¿cuánto es eso? ¿y cinco meses por año? El resto del tiempo, estoy hablando con mis hijos de otras cosas, no hay, los sentimientos, como además, yo no controlo mis sentimientos, nadie controla sus sentimientos, los sentimientos emergen, vos te podés enojar, vos te enojas, pero podés hacer algo, sí, podés no llevarlo a cabo, lo que vos enoja, no exteriorizar el enojo, pero el enojo lo va a hacer, igual. Sí, 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 por más que lo quiera evitar, la emoción aparece, aunque no quiera que aparezca. Así es. Te mandamos un abrazo muy grande, cuando deje de creer del todo, te aviso. Un abrazo grande. Chao, mi hijo. Cumpleo. Chao, chao. Gracias, Mario, chao, chao. Más a Chessy que nunca.